Con el aplauso de todos los asistentes aquí en el Distrito de Puyo, bienvenidos y agradecimiento a ellos. El saludo correspondiente por supuesto a las autoridades y a quienes están presentes aquí, al pueblo de Puyo sobre todo. Ellos ya pasaron por la puerta de la iglesia del Santo Patrón, San Antonio de Patoa. Y vamos a disfrutar de este baile. ¡Vamos, Puyo! ¡Nacho, elacho! ¡Tiene que ser elacho! ¡Vamos, Puyo! ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 Es la participación de los capitanes, tanto de chaviza como de toros, en esta fiesta, en homenaje al Santo Patrón San Antonio de Padua. Ahí está el Dr. Guido Valencia Gendres y Walter Alvarado Valencia. Por su beso, luciendo estos lindos caballos. Muchas gracias, muchas gracias. Querida, muchas gracias Walter. El aplauso a los presentes. Muy bien, después de hacer su presentación, vamos a invitarle entonces a Polo Alarcón. Polo Alarcón antes del concurso y Neki Burga. ...tomados de la mano... ...hacia la mesa. Los aplausos por sus ponientes. ¡Y ahí va! ¡Muy bien! Lo ven y de caballos esta tarde. ¡Vamos a tenernos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Las felicitaciones al señor pueblo alarcón del anexo de Zaxara, Zaxara, tierra de millonarios, rincón de acero. Ahora sí invitamos, invitamos a los señores chalantes, Categoría Yeguas, Categoría Yeguas, ¡Fuerden la pareja!